Encuentra a Leopardo, el nuevo reto viral Hemos visto alrededor de los últimos tiempos como las redes sociales se han encargado de regalarnos muchos retos, cuales van desde los extremos con peligro hasta los más sencillos y sin gracia. En la gran mayoría vemos hasta los famosos se hacen partícipe de dicho evento, pero que provocan un boom en esta plataforma. Sin embargo, en esta ocasión decidieron hacer un pequeño cambio y originar un nuevo reto que sin duda ocasionan una serie de ideas a nuestro cerebro que te sorprenderá. Resulta que en las redes sociales se ha hecho muy famosa una imagen que está volviendo loco a todo el mundo. Se trata de una foto que a simple vista pareciera normal, unas plantitas, tierra y muchas cosas que puede ver en algún lugar, pero en el fondo hay un secreto muy oculto, un leopardo se encuentra por ahí descansando y supuestamente se pide a todo el mundo sea rescatado, o bueno, encontrado en dicha imagen. La persona encargada de poner todo patas arriba se llama Bella Lack. Fue ella quien compartió el curioso reto, explicando que alguien le había mandado esta imagen, animando a los internautas que quisieran se pusieran listos y encontraran al leopardo. Muchas personas pensaron que era una broma y que dentro de ella no hay ningún animal. Sin embargo, nos dimos a la tarea de preguntar y buscar y resulta que en dicha imagen sí está el leopardo. Y para que no sufras en buscar más, nosotros hoy te ayudaremos. El leopardo está frente a nosotros y es más, siento que nos está observando. Así que si creías que no había nada, ya ves que estás equivocado. Está justo aquí. Ahora con esto, comparte este video con todos tus amigos que aún no encuentran a dicho animal para hacerles un día muy agradable y sin problemas. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.